Ay, cómo me duele estar despierto No poder cantar, cómo expresarte Sin palabras, me muero si no estás El tiempo pasa y todo cambia Un lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del Maestro vengo Pues Él me curará Me tomará entre sus brazos Mi caridad sanará las herramientas del Maestro Mi alma al remenar a martillo en mano y mucho fuego Aunque me duele ayudar a conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del Maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del Maestro vengo No importa el tiempo que hay Y he de estar al taller del Maestro Al taller del Maestro Me hizo frío Y el sol no apareció Como el talento no lo es todo Y el silencio Y el silencio vale más que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? Para que la fama y las estrellas Si el Maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo Si contigo? Si contigo no quiero estar Al taller del Maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y caridad sanará Las herramientas del Maestro Mi alma el tremendo La martillo en mano Y mucho fuego Aunque me duela Eso me ayudará A conocerlo Y a entenderlo A saber que yo nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega Es un negar Más que aquel sentimiento Es mi decisión de amar Al taller del Maestro vengo Al taller del Maestro vengo Allí el sol se pondrá Allí tú me hablarás En tu taller Aunque me duela 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 Cuando terminé de escribir la canción ¿Para qué la fama? ¿Para qué las estrellas? Si me cuesta orar con él, hablar con él ¿Para qué decirle que le amo? Si él en el corazón no está siendo el primero Cuando entendí esa canción y la dimensión de lo que Dios quería enseñarme Dije, Dios, no importa el tiempo que yo esté en ese taller Moldéame, procésame, hazme como tú Y comenzó a pasar algo increíble, comenzaron a hacer algunos ensayos Y comencé a cantar bien Dije, yo sé que Dios me sanó, yo sé que Dios me sanó Y aquí viene algo increíble para los que cantamos A veces uno canta mentiras porque no lo cree Y yo decía, bueno, si yo canto que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios sana Tengo que vivirlo y tener autoridad para cantarlo Un día antes de la operación me fui al médico Le dije, doctor, ¿se acuerda de mí? Me dijo, sí, tu operación es mañana ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Le dije, me he sentido mejor Y le dije, mire, yo soy cristiano porque yo no le he dicho que era cristiano Le dije, yo creo que Jesús hizo un milagro en mí Yo quiero que usted me examine, por favor Le dije, no tengo plata para el examen Pero yo quiero que me examine Me dijo, ok, vamos a hacerlo Y me examinó con cuatro de sus alumnos Y los cuatro introdujeron así Y busquen, y busquen Y ya, este fue el examen más horrible de mi vida Y buscaban, y buscaban Hasta que él pasó Y buscaba Y yo veía la actitud del doctor diciendo como que Tiene que estar Tiene que estar Y llega después y dice Esto me ha ocurrido dos veces en mi carrera profesional No está el tumor No tienes nada Las cuerdas están rosadas Estás bien Y yo por eso dije Ese es el Dios al que yo creo Al que yo canto Él es fiel Él es bueno Estos días estaba en un concierto secular Y me paré al frente de cuatro mil personas Que no conocen a Jesús Y les dije Yo no puedo cantar de otra cosa A la gente le gustaría que yo cantara De otra cosa Pero no puedo cantar de algo Que no amo Y yo tengo que cantar De lo que conozco y amo Y estoy apasionado Y es Jesús El Rey El único El soberano El Señor El amigo El papá El esposo El abuelo El abuelo El abuelo